¡Suscríbete! Aquellas selectivas tenían una gran calidad y esta creo que se va a reunir lo mejor del mejor cubano. Si me preguntara, creo que para darle el nivel de aquella, aunque son épocas distintas, pero hay que buscar algún aseguramiento más para que esta tenga el nivel que le corresponde a la serie, a la cantidad de atletas que tenemos aquí y el nivel de atletas que tenemos aquí. Creo que desde el punto de vista técnico pueden dar un buen espectáculo para la población cubana. Creo que eso es muy importante, lo hemos comentado en otras ocasiones, si es un evento, para tener más nivel, también es un evento que necesita condiciones superiores a la serie nacional para los equipos y creo que ya se está valorando, pero creo que necesita con urgencia que también se manifiesten los salarios de los peloteros. Es algo que me imagino también lo conversan los equipos, ¿no? Sí, no, los atletas hablan mucho de eso, de un nivel superior, por lo tanto hay que elevar en todos los aspectos, me refiero a la logística, a las condiciones de los hoteles, cosas que son importantes, porque aquí está reducido el grupo mejor en cuanto a calidad de la pelota cubana. Por lo tanto, yo creo que eso debe irse mejorando poco a poco con vista a que ellos sientan el confort, que sientan el cambio, que sientan los que están defendiendo, que yo sé que están conscientes de las situaciones que tenemos nosotros en el país, pero también necesitamos algún tipo de que haya diferenciación entre la serie nacional y la serie élite. Carlos, ahora hablando de la gestión como director, tiene muchas más piezas, pero algunos son de su provincia y otros son de las Tunas. ¿Eso trae diferencias dentro del equipo? ¿Cómo ve el ambiente? No, no, no creo que eso sucede, es lógico. Nosotros tenemos un colectivo técnico integrado por las dos provincias, es decir, los técnicos túneles, técnicos de grama, nos reunimos, analizamos, vemos los que están en mejores condiciones, los que pueden ayudar, y crear una mentalidad que tú eres agricultor, que ya no es la Tunas ni grama. Por lo tanto, yo creo que eso se va mejorando, porque los atletas están conscientes de lo que representa ahora este nivel de pelota y tratar de luchar por los que van todos a tratar de ganar el título. Bueno, lo que vimos en el inicio, serán Civil Junior y Carlos Santana los cerradores del equipo. Sí, eso es lo que tenemos en mente ahora, son dos piches que esa función la hacen con sus repetidas provincias. Creo que eso van a ser los cerradores y ya hemos planificado los que mejor estén en condiciones y harán esa función. Cuando hemos hablado de especialización, yo sé que usted tiene su criterio al respecto. Usted que está junto al juego diario, es demasiado difícil, realmente no contamos ni siquiera en la Liga Élite con todos los elementos para poder hacer una especialización del picheo como se requiere, como se hace en el resto del mundo. Sí, tú estás claro en eso, de que nosotros hablamos de especialización, pero en Cuba no hay las condiciones esas todavía. Estamos tratando de ir buscando esa especialidad de cada lanzador en lo que mejor lo puede hacer, en la función que puede hacer, pero todavía nosotros no tenemos esas condiciones de tener un atleta en esa función en lo que debe de acuerdo a sus características resolver el problema en el terreno. Yo creo que poco a poco se puede ir mejorando, pero todavía hay que esperar un poquito porque eso son funciones que no las puede realizar cualquier lanzador así, como lo hacen en otros niveles, en otros niveles donde los atletas se compran, se contratan para esa función. Aquí poco a poco lo vamos adaptando, pero creo que demora un poquito todavía. Por último, Carlos, está dirigiendo Granma y Las Tunas, son dos equipos acostumbrados ya a jugar playoff, a discutir campeonatos en los últimos años, y eso por supuesto crea una expectativa muy alta. ¿Qué mensaje le enviamos a los Granmenza y a los tuneros? No, no, el mensaje es claro, nosotros lo estamos luchando, empezó ayer el campeonato, sabemos la calidad que tiene el conjunto, los atletas están conscientes de eso y vamos a tratar de ir a lo que hemos pensado desde que se hizo la selección esta de agricultor, luchar para estar en Caracas el año que viene. ¿Me gustó el nombre de agricultores? Bueno, es que pusieron y tenemos que aceptarlo. Gracias. Gracias.